R.J.T.A. Family Music, Omar Pro Beats, el instrumental La Underside Carnal En el barrio, por siempre, se paniquea la gente Dicen que somos delincuentes, quisiera que ellos estuvieran en mi mente A veces pienso que en la pinche calle yo ya no tengo salida Sufrí bastante pero Diosito mira aquí me tiene con vida Me respaldan batos locos, me caga la pinche gente creída Por todos lados mi raza es bien conocida y también bien recibida Un gustazo haber conocido a la gente que ahora a mi me rodea Algún día fuimos malos pero ahora mis rimas culos les patea No ocupamos de nada solo de llegar al micro la odisea No nos importa lo que piense la gente de aquí que caiga el que sea Para que hablarte más si no sabe, si a la pinche calle ni le sale Somos locos de debera, respeto a nuestra bandera, tirar rimas es nuestro jale Orgullo de haber sido del barrio, aunque nos critiquen como malos No critiquen mi apariencia, sabes de donde venimos pero nunca sabes donde andamos Vivo alegre siempre ando bien high, me vale verga si caigo mal Yo disfruto de la vida no me importa lo que digan aquí todo el mundo mal Si yo caigo mal pues dígame quién, yo no soy un alco pero sé por qué Pasaron las cosas el otra vez, seas lo que seas no quiero saber Yo me siento bien me encuentro al millón, detrás de mis cosas hubo su don Hubo sangre, lágrimas y mucho amor y mucho pendejo que tiene rencón Yo le hice a la calle mucho loco, no, en muchas caídas me hice cabrón Aprendí a la mala, tú me entiendes jón, yo no quise esto, solito se dio No me importa si hablen los y con, esos siempre terminan hablando a Dios En el barrio eso es opano y chón, en el barrio eso es pa'l panteón Esta es mi raza y aquí se respeta, viste este tuaje de pura realeza Dicen que estoy mal, yo vine a rapear, no vengas de rapear, yo vine a ganar Son fartantes muertos de hambre, causos, tragos, chastos de paco Caminando por la pinche cera, directamente pa' tu cabeza Se creen bien vergas y son puñetas, la vida es mala Aguanto para calaveras en mi mente Son frecuentes mis delincuentes, saco cuente, tiro pa' arriba Con tequila, ando bien pilas, con tequila, ando bien pilas Hey yo, hay mucha gente que me mira mal No pito hasta que choco de los suelos de las A Me respeto este respeto si no para el agujero Me critican y me juzgan por mi clicado y entierro Ni narco, ni narco, la alineo con mis fierros Gracias a rapeo, mucha gente con respeto no le tomo importancia Comentarios a pendejos se agarran un pinche micro como el señor de los cielos La calle me enseñó lo que no enseñan los maestros Soy ejecutivo sin diploma, cargo fierro No quemo los cartuchos para no tener yo pedo Esa es la fecha y que me buscan efectivo con dinero Ay madre, perdóname Por no ser lo que esperabas Pero mira donde llegué Ay madre, perdóname No conozco de las reglas Pero todo tiene un porqué Que no tiene cola que le pise No dejo que los parcos me revisen Si no caigo avísela, doné tú Que me fui callao, mi lealtad es primero Por lo mío mato y muero No tengo secretos La gente solo observa la ropa y los hechos Pero cuando estás en el pozo Los biches chismosos no te harán un paro Por eso cuando me critican La gente pendeja nunca me ha importado Duerme con el hocico abierto Y por eso me cagan el palo No les pedí nada con mi jefa en cama Y mi jefe encerrado Duerme con el hocico abierto Y por eso me cagan el palo Pa' que hablan de mí si no me conocen Los drogos de mi barrio no me desconocen Respeto a todos, no me meto con nadie Pero si no respetas me vale Que nunca hable el que no le sabe Si no se sabe el código de calle Que nunca hable el que no le sale Si no se sabe el código de calle En el barrio por siempre Se paniquea la gente Dicen que somos delincuentes Quisiera que ellos estuvieran en mi mente